DJ, esto es pa' que te cudes cabrón De las manos de la Timor La Cherry y la Cherry Pu, pli, suelta Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Me hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí La envidia mata Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Me hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí La envidia mata DJ, esto es pa' que te cudes cabrón De la mano de la Timbol La Sheri y la Sheri K.R. Blue, ups, 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 ups Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mi, 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 de mi La envidia mata Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, 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 me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mi, de mi, de mi